Hola, cuánto tiempo sin vernos, ¿no? Como pueden ver en el título, bueno, tengo que hablar de bastantes cosas, ¿no? Pero como pueden ver en el título de este video, pues, les voy a enseñar algo que muchos me han preguntado desde que empecé el canal. Cómo grabo los videos. Así que, creo que tengo que decir... ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de... Ese man no sabe nada de YouTube o videos o... No sé. Bueno, jóvenes, Changos, ha pasado tres semanas, casi un mes desde el último directo y más de un mes desde el último video. Y pensé en por qué no regresar contándoles un poco del detrás de escenas. Cómo es que hago los videos y todo esto, porque regularmente me suelen preguntar qué cámara usas, qué interfaz usas, cómo grabas la guitarra y tantas cosas. Así que, no perdamos más tiempo y voy a comenzar armando de vuelta mi pedalboard principal porque he estado tocando bajo, guitarra acústica, he estado tocando todas las semanas, todos los fines de semana he estado tocando y armando pedalboards diferentes para bajo, para la guitarra, para otra guitarra y todas esas cosas. ¡Suscríbete al canal! Y aquí nomás tengo dos, cuatro pedales, allá tengo algunos botados, ahí tengo mi pedalboard pequeño que he estado utilizando con guitarra acústica. Por acá está mi pedalboard principal totalmente desarmado, así que déjenme empezar con todo eso para enseñarles cómo grabo los videos. Lo peor es que tengo que desarmar esto, creo que en tres semanas. Y bueno, hasta que termine de armar el pedalboard, pues hablemos del video Porque muchos me preguntan que cámara uso y todo, pero la cámara que uso es mi celular Es un Huawei P20 Lite, es más, verán, vengan conmigo, les voy a enseñar Este es el celular que utilizo Y sí, esta es la cámara frontal Ahí están ustedes Ahí pueden ver el celular, está con el cobertor bastante, bastante gastado Pero si lo quito para que puedan ver mejor No, ni siquiera se enfoca tan bien, pero ese es el celular Huawei P20 Lite Y ni siquiera utilizo este doble lente de acá Uso, como les digo, la cámara frontal Para poder tener un retorno de lo que estoy grabando Y poder ver bien que estoy haciendo Y si la guitarra o lo que esté enseñando está enfocado en el recuadro Entonces, por eso uso la cámara frontal Ni siquiera las dos de atrás ni nada Y luego de eso tenemos la iluminación Que es la que hace que esta cámara del celular funcione Pero tengan en cuenta que todo esto lo hice con un presupuesto casi nulo en media pandemia Entonces, la iluminación son puros reflectores LED Que si damos la vuelta a la cámara Ahí vemos uno, ahí vemos a mi dios Satriani Y a mis otros dioses y otros que no están aquí Pero bueno, tengo este aro de luz Ahí se está grabando el audio Que ya vamos a hablar de esto Allá tengo otro reflector de 10 watts Allá tengo otro de 10 watts con luz blanca en cambio Y acá atrás, bueno Tengo la luz de aquí Tengo eso hecho así a la maldita Pero funciona Y acá tengo otro reflector Para que se ilumine bien el fondo Que me gusta bastante Allá tengo otro Allá tengo otro un poco tapado Para que se vea bien Así que no es de lo mejor para nada Pero funciona Y la otra parte importante para esto Es que edito en Sony Vegas Pro 13 Y pongo unos cuantos filtros Pongo corrector de color Ajuste de brillo y de contraste Y a veces una pequeña corrección en el balance de blancos Pero es algo que con el pasar del tiempo Sigo aprendiendo a usar Porque no he visto tutoriales Ni nada de cómo hacer estas cosas Simplemente he ido descubriendo parte por parte Y sin esos filtros y nada Pues el video totalmente crudo Se ve algo así Entonces creo que Se ve un poco mejor con estos filtros Con todo esto que hago encima de la edición Así que ese es el video Y ahora díganme Mejor te sale poner la luz contra la pared Y que eso rebote y todo Pero no funciona con una cámara de celular No se ve lo suficientemente bien Si hago eso Porque es un celular Nada más Entonces tengo que hacer esto Para que se vea relativamente decente Siendo grabado nuevamente Con un celular de hace no sé ni cuántos años Pero bueno Ese es el video Y ahora ¿Cómo grabo la voz? Pues si vieron Tenía colgado un cable por ahí arriba ¿No? Y ese cable me sirve Para poder conectar mi micrófono Este mismo Un micrófono condensador Focusrite Que es Un Scarlett Studio CM25 Que si se lo preguntan Viene en combo Con la interfaz que uso hasta el día de hoy Que es una Focusrite Scarlett 2i2 De primera generación Que como digo Viene en combo con este micrófono Con estos audífonos de acá Que me han servido bastante Y también vienen con un cable ¿No? Entonces Es un combo bastante chévere Lo uso hasta hoy Y la verdad Siento que suena Lo suficientemente bien Para hacer los videos Y si me siguen de algún tiempo Pues tal vez hayan escuchado La tremenda calidad de sonido Que obtenía grabando la voz Con el celular también Hola Hoy vamos a escuchar Que tal suena Una gran marca combinada con otra No funcionaba muy bien Entonces Empecé a querer poner el micrófono Fuera del cuadro Para que no se vea Que estoy con un micrófono ahí Pero a veces Estando lejos No suena muy bien Por el efecto de proximidad Hola Y bienvenidos a un nuevo episodio De Gori Análisis Entonces Lo ideal sería Poder hablar ahí tranquilamente No tengo que hablar ni muy fuerte Ahí ni siquiera Tengo que alzar mucho la voz Porque Esta es mi voz Un poco más normal Cuando estoy Fuera de cámara Pero como no quiero Que esté tan cerca Alzo un poco más la voz Para que Suene un poco mejor Entonces A más de grabarlo Con un micrófono Que esté cerca Que tenga una calidad decente Al menos Pues también depende De como hables Porque Puedes estar hablando así Tranquilamente Pero siento que No queda muy bien En un video Hablar de esa forma Entonces Simplemente alzo un poco El sonido de mi voz Para que Se sienta un poco mejor Yo sé que hay gente A la que no le gusta A mi me gusta Y son mis videos Así que Los grabo de esa forma Pero Ahora sí La guitarra ¿Cómo grabo mi guitarra? Pero para poder Grabar la guitarra Pues necesitamos El pedalboard Así que hasta eso Cuéntame ¿Qué es de tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has estado? ¿Ya? ¿En serio? ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Te felicito! Eso está excelente ¡Qué belleza! Ya, bien Sí, sí vi eso El tío Ema Emmanuel Salazar Dijo que El switch para Coilsplit Es el switch El modo Worship De una guitarra Luego le cambió El título de video Pero sí Sí vi eso Sí vi eso Ah, en serio Eso no sabía ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye Te has estado yendo Relativamente bien La verdad Te felicito Estoy feliz por eso Hasta eso Yo ¿Qué les cuento? Estoy mucho mejor Si vieron el video En el que me despedí De hacer todo esto Pues Me siento excelente No tienen idea Lo feliz que estoy Y eso que He pasado trabajando He pasado trabajando Solo que no haciendo videos Y sin embargo Ha estado bastante bello Todo La verdad Simplemente que Ya me hacía falta Un pequeño descanso De hacer videos Cada semana Bueno Cada dos semanas Y todo eso Pero ya habíamos hablado de eso Simplemente Estoy bastante contento Con todo eso Les cuento que estaba usando El Big Muff con bajo Y estaba usando el Phaser Y haciéndolo sonar como synth Y me encanta Pero no tengo videos de eso Igual tengo que tocar nuevamente Con Floriana Se llama la banda En la que estoy tocando bajo ahora Y voy a grabar eso Para que escuchen como suena Por ahora Sigamos con esto Y listo Está cableado Todo en la sección De audio De este pedalboard Falta volver a montar Y cablear Todo el Toda la corriente aislada Para los ocho primeros pedales Y si quieren Hay directos En los que he armado Y explicado todo el pedalboard Y ahí pueden ver todo eso Si les interesa Y si quieren tonos Y una explicación Un poco más A fondo Pero concisa En un video Pues de todo el pedalboard Ya saben Háganmelo saber ahí abajo Para ver si hago un video Del pedalboard Y no hay mucho más En lo que les pueda actualizar Por ahora Simplemente que Tengo otros videos Que ya grabé Roxy aún no la termino Pero ya voy a retomar Ese proyecto también Simplemente pensé En que Iba a ser un poco mejor Hacer un video como este Para regresar Y verlos otra vez Antes que subir los videos Que ya tenía grabados Y los terminé A lo largo de mi descanso De YouTube Entonces Estoy haciendo eso Pero sí Hay un video Restaurando una GNL SC2 De los ochentas Que Suena algo así Pero no puedo poner Ese video en el cover final Porque tuvo problemas De copyright Así que Si lo quieren escuchar Está para Patreons Y miembros del canal También Modifique bastante Esta Todavía la tengo aquí Esta Echo Que es una guitarra Un tanto antigua Estos humbockers Se los puse recién Le hice una cejilla Está bastante guapa En do estándar Y al dueño Le encantó la guitarra Simplemente que El man es bajista Hola Y simplemente Me trajo un bajo A que le calibre Y me dijo Oye la guitarra Está excelente Puedo venir a verla Otro día Entonces le dije Bueno está bien Y sigo con la guitarra Aquí Si esta es la parte No tan bonita De mi pedalboard Y hablando de no tan bonito Que este momento Este video Este instante De este video Sea el recordatorio Sea lo que necesiten Para ir a lavar Los straps Las correas De sus guitarras Por el amor de Dios Yo acabo de lavar El strap La correa De mi amada Número 1 Mi Epifone SG Que si vieron El video De esa guitarra Les dije Que compré Ese strap El mismo día Con la misma guitarra Y En este video Les digo Que ya llevo Como 10 años Con la guitarra Entonces Es la primera lavada Que le doy A ese poor strap En 10 años Y créanme Que valió La pena Totalmente Por suerte Se me ocurrió Tomarle una foto Antes de lavarlo Entonces Así se veía El poor strap Y así se ve ahora Entonces Por favor Laven sus straps No sean como yo No esperen 10 años Para lavarlos Aunque Algunos ven de decir Yo he pasado Más de 10 años Así que porfa Un poco de detergente Un cepillo Y unos 5 minutos De estar limpiándolo bien No es más No es más No necesitan más Por favor háganlo Me van a agradecer El haberles dicho Que lo hagan Ya van a ver Cierto Ahorita que me acuerdo También vi un video Bastante interesante De Rob Scallon Y vi que usaban Una sierra Como instrumento Y Verán Tengo aquí una sierra Y tengo un arco De violín Veamos que pasa Ahí está Tengo que tensar Un poco esto Por lo que vi en el video Era Bastante difícil Poder hacerlo sonar Pero veamos Si me quedó Si me quedó Lo suficiente En la cabeza Como para poder hacerlo A ver Hay que Sostener La sierra Entre las piernas Y No Sí Así Así A ver Esperen Pongo el micrófono Ahí Lo escuchan Y decían que sonaba Bastante fuerte Déjenme ver Qué tan fuerte suena Esto Suena excelente Está ultra difícil Poder hacer esto ¿Cómo era el vibrato? El vibrato de la rodilla Miren 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 Estoy moviendo la rodilla La pierna Dudo Alguna vez Poder Hacer Siquiera una melodía Con esto Pero A ver Ahora sí Mucha cosa Terminamos Y bueno Para ser sincero Porque Sé He visto Que ya me han pedido Varias veces Video del pedalboard Es que no tengo Presupuesto Para otra cámara Porque Quiero una cámara En mí tocando Y otra que enseñe Todo lo que estoy haciendo En el pedalboard Entonces Por eso todavía No hay video Del pedalboard Perdónenme Por el amor de Dios Muy bien Momento de la verdad Ya Si Todo funciona Belleza Ya Ahora sí Podemos seguir Con el video Y bueno Para grabar la guitarra Primero conectamos Este cable A la guitarra Que vaya a estar saliendo En el video Y de este cable Va hasta El pedalboard Que es la entrada Y es en mono Así que Luego de pasar Por todos los pedales Salimos por este cable Que va por aquí abajo Y llega hasta Este pedal De volumen Que tiene Su entrada Que es por donde está El pedalboard Y de ahí Puedo ajustar el volumen Pero solamente De esta salida Que está este cable Y llega hasta El amplificador Que es mi único retorno Porque solo uso Para eso el ampli Como retorno Y ese es el ampli Con ese cabinet El cabezal carving Está muerto Pero la otra salida Del pedal de volumen Que es la salida De afinador Va a mi interfaz Que está en el modo De instrumento Con la ganancia Al mínimo Y de ahí Vamos a la computadora Que es una Lenovo IdeaPad 330 Que tiene un procesador Intel Core i7 De octava generación Y una memoria RAM De 16 GB Y es lo único Den antes Para enseñarles Para enseñarles Como sonaba eso Así que para el bajo Estoy utilizando Un plugin de Waves Que es el CLA Bass Y luego este plugin Que es como una especie De master Por decir así Para igualar un poco Volúmenes Para que todo quede uniforme Ecualizar un poquito Y en la voz También estoy utilizando Algunos plugins Que son compresores Y ecualizadores Básicamente Para poder tener la voz Como me gusta que suene Y que se mantenga Relativamente uniforme Si es que estoy cerca Del micrófono Cuando estoy haciendo esto O si es que está lejos de mí Cuando estoy grabando Allá atrás Parado Y todo eso O también Si es que estoy haciendo algo Acá abajo Y explicándolo Entonces Tengo puestos Todos esos filtros Para que Como digo Se mantenga un tanto uniforme Y ahora para terminar En la guitarra Tengo estos tres plugins Bastante sencillos Que ya se los enseñé En el video De la Yamaha ERG-121 Creo que era Con Guitar Rig 5 Porque el plugin Que utilizo Es Guitar Rig 5 Como les dije Pues Mi señal Va a este pedal de volumen Para yo poder ajustar El retorno Para poder yo Escuchar lo que estoy tocando Y nada más Porque no he grabado El amplificador En años Para los videos Y más que por el hecho De que es un tanto molesto Tener que estar siempre Seteando micrófonos Es por la consistencia Para que puedan saber Ustedes Como es mi tono Y al saber Como es mi tono Pues en cada video En cada demo Pues van a poder apreciar Mucho mejor La diferencia Entre cada guitarra Por lo que Siempre utilizo Este preset De Guitar Rig 5 Que lo hice yo No es de lo mejor Les he dicho En todos los directos Que no me gusta mucho Como se lleva Con una que otra distorsión Pero no me molesta A final de cuentas Sirve para tener Más uniformidad A lo largo de los videos Así que Para darles una idea Así es como suena Realmente Con los plugins Apagados Y si prendemos Los plugins Pues Ya suena como Estamos acostumbrados A escuchar todo esto Así que Es lo que funciona Y nuevamente No me molesta Y me parece Que suena bastante decente Así que Este es el preset Que hice para los demos Y de ahí tengo Como les había contado En ese video De la Yamaha Con Guitar Rig 5 Un pequeño ecualizador Bastante simple Solo tengo un high pass Y un low pass filter Para cortar un poco Esos bajos y agudos Que no me suenan Que no me suenan Tan naturales Y terminamos Con este último plugin Que nuevamente Lo uso para Masterizar Por así decirlo Simplemente ecualizo Un poco mejor Y ayuda a nivelar volúmenes Así que Eso es lo que hago Con las guitarras Y ahora escuchen Como es cuando empiezo A bajar el volumen De ahí Porque como digo Ustedes van a seguir Escuchando al mismo volumen Y ahora escuchen fuera de eso grabo mi pantalla con OBS cuando lo necesito que es casi nunca pero ese OBS lo uso más para hacer directos que si les interesa pues ya quedará en otro video por ahora pues eso es todo espero que les haya gustado este video que les sirva esta información estoy no tienen idea de lo contento que estoy de volver a grabar de volver a hablar con ustedes y todo esto así que no hay más que decir gracias a mis bellísimos Patreons por apoyar al canal también a los miembros del canal y si les queda alguna duda con respecto a cómo hago todo esto pues háganmelo saber allá abajo en los comentarios para ver si se los respondo en el siguiente directo que va a ser el viernes a las 12 de la tarde hora de Ecuador o en algún siguiente video y hasta eso pues nos vemos hasta la próxima chao